La zona de Rosarito La zona de Rosarito es de la segunda etapa, desde el segundo proyecto que se está aplicando apenas ahora en agosto, aquí ya los proyectos ejecutivos van en marcha y creo por parte del Consejo de Desarrollo Económico creo que ha sido muy valioso la participación no más del municipio, sino a través de la IP y del gobierno del estado, que nosotros desde un principio nos han puesto los intermediarios para manejar los recursos, nosotros manejamos los recursos de los proyectos ejecutivos para que el gobierno municipal busque la obra y los recursos de la obra, así es. Pues más que la importancia es el seguimiento de lo que ya se está viendo, la imagen física de la ciudad, no podemos quedarnos resegados como una ciudad joven y yo creo que tenemos que estar en la vanguardia de lo que es Baja California, este proyecto yo creo que a mí lo personal es uno de los más valiosos en la infraestructura, entonces aquí lo único que hay que ver es que se lleve a cabo el compromiso con los ciudadanos para poder respetar el reglamento y todo lo interno que va a haber en la misma zona. Pues la participación básicamente es darle en continuación a los proyectos ejecutivos y buscar de la mano literalmente con el gobierno municipal que se buscan los recursos para hacer estas obras. Bien, pues esta obra es parte de los recursos gestionados por el alcalde dentro del fondo metropolitano, en esta obra denominada corredor cultural, le corresponden 10 millones de pesos y comprende la regeneración del pavimento y la instalación de banquetas, alumbrado público, botes para basura, bancas e iluminación y vegetación, en lo que es la calle Mar Adriático, la calle René Ortiz y la calle del Ciprés. Bien, vamos a tener un nuevo ordenamiento urbano aquí, estamos manejando prioridades también para los peatones, no solamente para los vehículos, va a ser una continuación de la zona Rosarito, porque recuerda que el distrito Rosarito comprende las 60 manzanas, entonces es parte de la ampliación de ese distrito que tiende a ser un distrito peatonal, caminable y en el cual se van a instalar diferentes elementos icónicos de aquí de la ciudad para darle el sentido cultural que se requiere. Y de una manera atraer el turismo cultural que nos está haciendo falta atacar, ¿verdad? La idea de crear el corredor cultural entre el Parque Abelardo L. Rodríguez, que es nuestro corazón cultural de Rosarito, y la zona barbachano, que es nuestra zona turística, esa zona de interacción entre los turistas, los que llegan a la zona barbachano, que vengan a los elementos que están aquí en el Parque Abelardo L. Rodríguez, y viceversa, las gentes que vienen al Parque Abelardo L. Rodríguez, que sigan a través del corredor cultural y lleguen a los comercios establecidos que son destinados para turistas.